Mi nombre es Juan, yo vengo de Argentina, de la provincia de Buenos Aires, soy abogado y la verdad que estoy muy agradecido con la universidad, estamos muy contentos con el curso que venimos realizando, una experiencia muy enriquecedora y nutritiva para la carrera y tanto para la profesión, la verdad que estamos muy contentos de estar acá, de disfrutar de la universidad y tanto de la ciudad también, la cual tiene unos atractivos muy bellos y esperamos poder sacar el mayor provecho a esta experiencia. Así pues, muchas gracias.